Por si ustedes no lo sabían, en agosto se conmemora el mes del adulto mayor, así que en nuestra cápsula saludable de hoy vamos a hablar de algunos tips que podemos aplicar desde casa para conservar la salud osteomuscular, pero también mental, de nuestros adultos mayores. Mucho se sabe de los accidentes que suelen sufrir los adultos mayores por alteraciones en la fuerza, en la marcha y también la pérdida de equilibrio que se da en estas edades avanzadas. Para evitar que estos accidentes ocurran y que nuestros adultos mayores empiecen con pérdida temprana de fuerza, de flexibilidad y de equilibrio, promovamos en ellos una salud activa, que puedan tener momentos al día donde salgan a caminar o donde si no tenemos un entorno muy amigable para salir, podamos tener una caminadora, una bicicleta o una elíptica en casa en donde podamos promover que nuestros adultos mayores se muevan. Un ítem que por supuesto mejora la salud mental de nuestros adultos mayores tiene que ver con el hecho de compartir tiempo con ellos y es que para esto necesitamos compartir historias, crear historias que escuchen las nuestras y que por supuesto nosotros podamos ser unos receptores activos de todo lo que los adultos mayores tienen para contarnos. Recuerden que esto no solamente mejora su capacidad cognitiva, sino que también fortalece sus habilidades verbales y por supuesto también las relaciones familiares. Ahora hablemos de los cambios que podemos hacer en casa cuando tenemos adultos mayores. Mucho ojo con los tapetes o las alfombras que tenemos en casas y apartamentos, ya que estos suelen convertirse en un elemento de alto riesgo cuando tenemos dificultad en el traslado. Y si tenemos una dificultad elevada para que nuestros adultos mayores se mantengan de pie, la mejor opción es adoptar una silla dentro de la ducha de secado rápido para que no acumule humedad y donde nuestros adultos mayores puedan tomar una ducha sentados. Si tenemos escaleras en el entorno de nuestra casa o apartamento, importante también que hagamos uso de unas barras paralelas. Estas barras que van al lado y lado o solamente unilateral de donde nos podemos sostener y nos puede ayudar con la fuerza que generalmente perdemos en miembros inferiores. Estas barras también las pueden utilizar en los baños para promover que el adulto mayor pueda sostenerse y levantarse o sentarse de una manera mucho más segura y cómoda. Si tenemos niños en casa, por supuesto también nos pueden ayudar a favorecer la salud osteomuscular del adulto mayor. Enseñémosles que sus juguetes pueden ir en un lugar completamente seguro y no dejarlos en el piso donde los abuelos pueden no verlos y generar alguna caída o pasar un mal rato. Y para concluir, no nos podemos olvidar de la comodidad de nuestros adultos mayores y es que esto tiene que ver con el uso de un calzado adecuado, adecuado en talla, adecuado en materiales, adecuado en comodidad y que les brinde mucho confort. Pero también la vestimenta con la cual dotemos a nuestros adultos mayores para que por supuesto puedan animarse a realizar actividad física y tener una vida muchísimo más saludable. Y hasta aquí esta cápsula llena de ergonomía y salud que por supuesto he dedicado a todos los adultos mayores de mi familia, pero también a todos aquellos que han confiado su cuidado en nuestras manos. Recuerden que en mis redes sociales me pueden encontrar en Instagram como en Facebook como Fisioterapia AF y también en nuestro canal de YouTube donde pueden encontrar rutinas sencillas que además apoyen todo lo que hoy hemos hablado acá. Ahí en ese canal me pueden encontrar como Fisioterapia AF. Nos vemos en una próxima cápsula para tomárnosla muy felices aquí en Trendeando. Chao.